El día de hoy les voy a mostrar un full body para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Antes de empezar, saben que deben de calentar, hacer movilidad articular, un buen estiramiento para que no se vayan a lesionar. Vamos a hacer tijeras. Recuerden que deben de tener mucho cuidado con la técnica. Listo, la espalda derecha, contraen el abdomen y va. Hace 15 a una pierna y luego hace 15 a la otra. Espalda derecha y va. Listo. Después de hacer las 15 vamos a trabajar hombros. Vamos a hacer hombro anterior. Semiflexiona las piernas, contraen el abdomen, semiflexiona un poquito el codo y va. Y hace otras 15. Listo. Después vamos a trabajar bixes. Y va. Vamos a hacer martillo. Hace 15. Vamos a hacer un poquito de cardio. Vamos a hacer payasos. Va. Presta el abdomen. Vamos a hacerlo por un minuto. Vamos a hacer isometría en su casa, contra una pared. Los pies no van ni muy adelante ni muy atrás. Y sube los hombritos. Apreta el abdomen. Vamos a hacer un poquito de oblicuos. Con los dos tarritos. Y va. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a hacer otro poquito de cardio. Y va. Desplazamiento lateral. Semiflexiona los pies, la espalda derecha. Y va. Listo. Lo hace 30 segunditos o un minuto. Ya con esto terminamos. Listo. Entonces no se les olvide que al terminar toda la rutina la van a repetir cuatro veces. Todos los ejercicios cuatro series de las repeticiones que les dije. Y al final no se les olvide que es muy importante estirar. Entonces vamos a estirar así. El cual dice 10 segunditos por cada estiramiento. Luego los hombros. Luego atrás. Hace movilidad articular. Semiflexiona. Y baja despacio. Sube. Listo. Voltea el dorso. Y listo. Con eso terminamos. Muchos éxitos. Disfrúteselo bastante. Y no se les olvide hacer algo bonito por usted. Que su cuerpo se lo va a agradecer toda la vida. Cuídense mucho y muchas gracias.